Yo tenía miles de rezagos machistas que no lo tengo hoy y que lucho contra ellos porque todavía me quedan, me quedan algunos. Pero tengo una esposa que es muy comprensiva, que yo le llevo unos cuantos años, yo soy mayor que ella, y que ella ha comprendido, primero comprendió que se iba a enfrentar en su matrimonio a un hombre mayor que ella, que ya venía con hábitos, costumbre, los hábitos son más difíciles de romper que otra cosa. Porque si el viejo se siente al leer el periodo y que otro día a esa hora él no lo quite de ahí, esos son sus hábitos. Entonces, primero, ella me ha ayudado mucho a entender las cosas, porque es una mujer joven, yo le llevo 20 años, y no es un secreto para nadie. Y me ha ayudado mucho a partir del amor, y que es una gente muy inteligente, muy abierta también, a yo ir apartando una pila de rezados que tenía. Y a partir de ahí, este problema del fenómeno de género, cuando te pica, es como una enfermedad, ya no puedes salir de ahí. Y uno empieza a ver las cosas con otra óptica, con otra mirada, con otra autocrítica. Yo mismo a veces hago algo y digo, no, no estoy callando, esto es violencia. Pero ya sé los distintos tipos de violencia. Lázaro, ¿a dónde tú vas a esta hora con ese cuadro? De mi edad a gana. ¿Cómo sabes que todo lo que hay en esta casa es mío, que lo compré yo? Todo lo que hay en esta casa es todo. Y entonces, para mí, como creador, me fue muy difícil enfrentarme al tema, y poderlos abordar desde una mirada crítica. Incluso, es muy simpático, porque yo a veces escribía cosas que Marelén y los dos asesoras, la especializada y la otra, me decían, ¡Oye! ¡Tú sabes lo que tú estás, lo que tú acabas de escribir! ¡Esto, esto, esto y esto! ¡Ay, mi madre! No, es que no me di cuenta. Me fueron enseñando, ¿eh? También, ¿eh? Te van dando tu pesito. Te recuerdo algo. Pero bueno, te van enseñando. Y fue difícil, pero aquí estoy.